Es un buen resultado, teniendo en cuenta que le metieron bastante, tuvieron un chance, ¿cómo lo consideras? Es un buen resultado, obvio, obvio que es un buen resultado, es bueno ganar para sumar confianza, para seguir peleando también en el campeonato, creo que este resultado también nos ayuda a llegar un poco la confianza por ahí de hacer gol y eso, creo que importa mucho al equipo. Qué golazo de su centro, ¿no? Tremendo. Qué golazo, ¿no? Arrancó por el medio, se sacó uno u otro y es él, es el mejor. ¿Es el mejor? ¿Así te parece? Es un buen elogio de un compañero que le recontra la banca, es distinto, digo. Sí, sí, yo lo banco a morir, yo estoy con él, sí. Es como persona también dentro del vestuario, es muy buena onda, nunca mira mal, nunca contesta mal, siempre es para destacar también la personalidad del juego y obviamente en el vestuario también. ¿Qué le ves a hacer distinto? ¿Que no lo ves a otro jugador? ¿Encarar, tirar algunos lujos? ¿Qué le ves? Es lo de él, lo normal de él. Por ahí estando a un costado, tirando bicicleta como lo hizo hoy, ¿viste? Creo que eso también necesitaba un poco el equipo. Maxi, para muchos de ustedes es el primer partido en un certamen internacional, ¿qué sensaciones hay? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo más? No, bien, bien, porque bueno, arrancar y ganar creo que era necesario para, como le decía recién, para seguir sumando confianza y creo que es positivo este triunfo. ¿Estuvo dado con ustedes? ¿Pasó por el vestuario? ¿Cómo lo vieron a Fernando? ¿Cuál es la noticia de lo que pasó? No, bien, pasó, obviamente pasó en el entrenamiento, estuvo con nosotros un día antes y hoy estuvo en el vestuario también con nosotros compartiendo un momento. Para nosotros obviamente estando afuera también es muy importante el apoyo de él porque bueno, como decía, es un referente del equipo y nos ayuda bastante a nosotros.